La bolina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque sol, 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 sol... Bien. El primer problemita es que se tienen dos casas de aire, ambas casas contienen idénticas, sí o no, esteras idénticas, excepto una estera que es literalmente menos pesada que una de las casas. A ver, listo para pesadas, ¿correcto? Ahora, en este caso de las pesadas, parece que específicamente tenemos lo siguiente. El número de pesadas mínimo, vamos a llamarle, por ejemplo, el número de elementos o el número de esteras en este caso, es igual a M. Entonces, se debe cumplir que 3 a la X, que 3 a la X, cierre. ¿Correcto? Bueno, se debe cumplir que M es menor o igual que 3 a la X. Eso es para el caso de pesada. En la X, necesitamos calcular una estera que es diferencial a la X. Recuerda que puede ayudar por el método analítico, este problema no es nada simple. ¿Recuerda? Consiste en dividir de totalmente partes, etcétera, etcétera, de que va a demorar mucho. Así lo podemos hacer un poquito más rápido. Por ejemplo, en este caso, tenemos lo siguiente. El número de esferas. ¿Cuánto será el número de esferas que tiene? ¿Cuánto será el número de esferas que tiene? ¿Cuánto será el número de esferas que tiene? Vamos. ¿Cuánto será el número de esferas que tiene? ¿Cuánto será el número de esferas que tiene? El número de esferas que tiene es 81 más 82, que es igual a 163. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Fácil. ¿Qué tendríamos? Tendríamos 163, un número igual que 3 a la X. Vale recalcar que el valor de X, el valor de X, claro, dice acá, es mínimo. ¿Correcto? Entonces, tenemos que buscar el menor de X. Pregunta, ¿cuál es el X mínimo? 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 ¿No? 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 Si fuera 4, no llega. 4, 3 a la 4 es el 81. No llega. 3 a la 5, 4, 4 y 3, y ya está. Pero ojo, tiene que ser el mínimo. Cuidado. Y este 5 que está acá, como dije arriba, sería el número de pesada. ¿Todo bien? ¿Recuerda que los hormonales te pueden ayudar bastante? ¿Ya? Al menos en este tipo de hormonales tienes una esterita que pesa más que una esterita que pesa menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Profe Dime ¿Eso de 3 a la X es como una fórmula ya planteado? Es una fórmula Solo aplica para esferas, ¿verdad? Para esferas en las cuales tienes que utilizar una balanza de platillos Y tienes que encontrar una que es más pesada o una que es más ligera O sea, una que es ligeramente diferente al resto Sí, prefe, gracias Veamos el problema Sí, problema de distribución Gracias Mira lo que dice Le dice en la siguiente cuadrícula Que hubiera un número de 1 al 12 Sin repetir De modo que la suma en las filas Sea constante y lo mismo en las colonias El valor que va a la cantidad De estar en el fin interior de este máximo Bueno, hay muchos Los números son del 1 al 12 ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que me tienen que hacer acá? ¿De acuerdo? Si tenemos que usar sumas Lo primero que necesitamos es sumar todo Entonces es 1 más 2 más 3 Así sucesivamente hasta 12 Esto es 12 por 13 sobre 2 Es igual a 70 ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Lo que significa Que en la vertical En la vertical Con 6 verticales Todos iguales Cada uno de ellos debe sumar ¿Se acuerda conmigo? ¿O no? ¿Está bien? ¿Me entiendes ahí? Que dice que la suma de verticales Y la suma de horizontales Y la suma de horizontales Y las filas Y las columnas Que vienen a lo mismo Pero obviamente La suma de verticales Y la suma de horizontal Tienen que ser Es imposible que la suma de horizontales Es imposible que la suma de verticales Tu vivo El que va a alcanzar ¿Están de acuerdo? ¿Vas a de acuerdo a eso? ¿Qué dice? Pero lo que la suma de total es 38 Entonces ahora va a poner De 3, de 3, de 3, de 3, de 3 Cada uno ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Cuándo? Para proseguir ¿Preguntas a ustedes? Ya lo esperaría Ya ¿Qué digo? La suma total La suma del 1 hasta el 12 La suma del 1 hasta el 12 Es 78 ¿Están de acuerdo? ¿O no? ¿Sí? Ya está Se dice que las sumas verticales O sea, la suma de las columnas ¿Está bien? La suma de las columnas Es la misma Entonces Si son 6 columnas Cada una de ellas Suma 3 ¿Me entienden? Listo Entonces Una vez que has hecho esto Lo que vamos a hacer Es colocar los números ¿De acuerdo? A ver ¿Qué par de números suman 13? Ojo Hay una Hay una Cláusula Que dice Una condición Dice que el valor Que va en la casilla Ubicada En la esquina Interior Derecha Es máximo O sea Esquina Interior Derecha Máxima Esquina Esquina Correta o no Correta Se dice El valor que va En la esquina Ubicada En la esquina Derecha Es máximo ¿De acuerdo? Bueno Ya está Entonces Para que ¿Cuál es el mínimo valor de la suma de los números que van en las casillas? Ah bueno, si me piden el mismo valor de las casillas sombriadas, entonces ¿qué te parece si simplemente le damos los valores más pequeños? Por ejemplo, el 1 está ahí, voy a colocar el 2 acá, ¿de acuerdo o no? ¿Sí o no? Y donde la suma debe ser 13, el 2 acá y el 11 arriba. El otro posillero es este, ¿no? Le voy a colocar el 3 acá y el 10 arriba. Para ver qué pasa. Y bueno, llenamos por ejemplo el 9 con 4, el 7 con 6 y el 8 con el 5, ¿no? Pero bueno, ¿sí? La suma vertical es 13. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Estoy colocando números al azar, ¿de acuerdo? Solamente, solamente he colocado los números más pequeños aquí y acá. Porque me están pidiendo la menor suma de las casillas sombriadas. Bueno, en la casilla sombriada, ya sé que es 12, porque primero me lo hice acordado. ¿Estamos de acuerdo? Este mismo tema sería regular los mínimos para estos dos. Inicialmente desde el 2 y 3. Y hay que cambiar algo a lo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese sería mi servicio inicial. ¿Me entiende? ¿Espera? Háblame. ¿Estás de acuerdo? Bien. ¿Qué vale lo que falta ahora? ¿Qué falta? Bien. ¿Qué falta? 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 Las filas. Las filas. Bien. En las filas, en las filas, ¿cuánto debe ser la suma de las filas? Igual. La suma de las filas, la suma de las filas de aquí. Mira, acá. Y acá, ¿cuánto debe ser la suma en cada uno? Treinta y nueve. Treinta y nueve. Muy bien. Esto de acá es lo que debe ser. Es lo real. A ver, suma la horizontal. En la parte de arriba. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Tú más arriba? ¿Tenine? ¿Sí? Digo, allá. Entonces, ahora vamos con el interior. ¿Correctemente? ¿De acuerdo? Bueno, en este problema digo, no hay problema Podrían no haber ligado No hay ligado, entonces es voltear ¿Está bien? Bueno, en este caso entonces Esa sería la suma mínima ¿La suma mínima cuánto sería? Sería 2 más 3 más 12 que es igual a 10 ¿Todo bien? ¿Qué dices? Bien Esos son los primeros problemas Voy a hacer una fotito y vamos a la poleana 3 Gracias Gracias Gracias. 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 ¿Veis repetir la 2? Disculpe. La suma de las columnas tiene que ser lo mismo, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Dice que acá debe estar lo máximo, que es 12, acá debe estar 1. Me piden los mínimos que es en esta casilla y en esta casilla. Hay que colocar el 2 y el 3. Como de acuerdo, que es la menor cantidad. Como debe ser el 3, el 3, el 10 y el 3. Hay que colocar los números que se me entreten. El 4, el 3, el 6, el 5. Y de ahí la dificultad de la horizontal. Nada más. Si no cumplía, pues movía, nada más. Había que mover. ¿Ok? Ya. En el 2 y el 3, se dice que inicialmente todo está así. Tienen que mover, voltear un par de cartas constitucionales cada vez. Bueno. Para que me entiendan. Por ejemplo, el mismo movimiento es el tema. Voy a voltear este par. Si volteo, voy a hacer el par. Me voy a poner aquí. ¿Correcto? Bueno. Bueno. Ahora voy a voltear el par. Me va a quedar así. ¿De acuerdo? Si. Ok. Y ahora voy a voltear el par. Y me va a quedar así. Esto me quedé haciendo en el tocado. Él también. Él cambia a blanco y él cambia a azul. Claro. Pregunta. ¿Ese es lo que te tiene? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es bueno. Entonces, ¿cuántos movimientos has hecho? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Se entiende la idea? Y... Profe. y otra negra. Se encuentran en fila y con la cara blanca hacia arriba. En fila con la cara blanca hacia arriba. ¿Está bien? De ahí escoges un par y la volteas, un par y la volteas y dices cuántos movimientos como mínimo son necesarios para que las cartas queden como la figura al punto. Otra palabra. Esa de acá es el inicio y esta de acá es el final. ¿Está bien? Bueno, esas tres problemitas la verdad son problemas ya digamos así alternos son problemas ya de los tipos de los que hemos estudiado hasta ahora la teoría. Esa no tiene teoría y si has podido observar solamente al razonamiento puro. Pero bueno, no tienes que razonar, no queda ahora. ¿Ya? Pero a partir del 4, el 5 y el 6 es lo que hemos hecho. Y espero que lo puedan entender. El problema 4, el problema 5 y el problema número 6. A ver. Gracias. 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 Veamos. ¿Qué hacemos acá? ¿A ver? Ponlo el litro. A ver, tengo la primera instancia, podría ser, por ejemplo, así, ¿no? Tal vez algo así. ¿De acuerdo? A ver, si hacemos eso, no me dan cuánto mide la parte de abajo, no me dicen cuánto mide esto. ¿Qué asumimos? ¿Qué va en cuánto? ¿30? Porque en ese caso sería algo así. Extendemos hacia arriba. Acá está el punto Q, por acá está el punto C. ¿No? Bien. Esta sería del nada. ¿De acuerdo? Este es el 10. Como es centro, entonces el de acá 90, este vale 15. ¿No? El de acá vale 10. ¿No? Este vale 10. O sea, el de acá vale 10. El de acá vale 10. ¿No? Lo que significa que todo esto va de 20. ¿Está mal el torno? Bueno. ¿Qué dices? ¿No? Y la otra forma, ¿cuál sería? La otra forma sería que vaya por detrás. ¿No? Que vaya por acá. Bueno. ¿Te acuerdas que hay dos maneras? La otra forma es que se vaya aproximadamente por aquí. Bueno, por detrás. Que vaya algo así. ¿No? ¿Sí o no? Y ahora sería la otra manera. Siempre hay dos formas, ¿de acuerdo? Y eso sería así. Sería acá. Acá es la línea 1. El P ahora es la línea por acá. ¿No? O sea, no. Y la línea que estamos buscando sería. Vamos a ver. Si es lo mismo o hay otro objeto. A ver. Bueno. ¿Qué hacemos acá? Necesitamos esta línea que está acá. Que debería ser esta, ¿no? La línea que sea 15, ¿no? Bueno. El que está por acá, este sería 10. Y bueno. Me está faltando otra vez. Esta longitud que vendría a ser esta, ¿no? ¿Sí? Ok. Me está faltando eso. Asumamos que sea 30. Asumamos que sea esto un cuadrado. Entonces, acá sería 15. Y acá también sería 15, ¿no? En este caso, nos daría el mismo triángulo. ¿Te vengo? ¿Por qué le pones 15 abajo si no dan el dato de eso? Estoy asumiendo, como te digo, que es 30. Ahí abro. Estoy asumiendo que es 30. No me lo dan. Estoy asumiendo que es un cuadrado. Sería 25 al cuadrado más 15 al cuadrado. ¿Cuánto vendría que sacar? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 20 igual al cuadrado es 625. Más 15 al cuadrado es 225. Eso es 850, ¿no? 850, ¿no? 50, 27. Sería 5, ¿no? ¿No? 5 por la raíz cuadrada de cuánto es? 850, ¿no? 850, ¿no? ¿325, no? ¿325, no? ¿325, no? ¿325, no? ¿325, no? ¿425, no? ¿425, no? Sí, ¿no? Sí, profe. No hay clara. Se han comido este número que está acá abajo. Dependiendo de ese número, me veía. ¿Cómo se le pondríamos? A ver. Si fuera... 20, ¿no? ¿Qué es? A ver. Para que notes un pequeño cambio. Si el caso fuera 20, ¿verdad? Si el caso fuera 20, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría si fuera 20? ¿No? Acá no sería 15. Acá sería 10, ¿no? Y acá también sería 10. ¿O no? ¿Estás de acuerdo? Y ahí sí ya cambia la cosa, ¿no? Ya no sería el mismo triángulo. A ver, vamos a ver. Acá sería 10. Acá, el equi cuadrado sería 25 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y acá el equi cuadrado sería igual 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Acá al ojo sale 25, ¿no? ¿Y arriba cuánto sale? Sería... Vamos. ¿Cuánto es? 725. 725. 725. ¿No es? ¿Raíz de 29? ¿No es? ¿Así es? Ya está. Entonces, bueno. Este es el equipo que voy a colocar así para que se vea mejor. Sería raíz cuadrada de 625, que es igual a 20. Por lo tanto, ¿cuál es el equis mínimo, bien? ¿Cuál es el menor equis? ¿Eh? Bueno. 25, ¿no? Porque es raíz cuadrada de 625. O sea, que es raíz cuadrada de 725. ¿De acuerdo? Ahí está. El número que está hasta abajo en tonos es el de acá. El 20. No lo han puesto. Ahí es el pequeño. Dime. Pero este, no entiendo su segundo gráfico. ¿Por qué este le cambia el dato del 15? Si ese ya es, ese dato lo está dando el problema. No. A ver. Aquí. Este que está acá. ¿Correcto? Es este. O no. Este. Esta distancia que está acá es esta. Y viene a la mitad de 20. ¿Correcto? Pero acá. ¿Correcto? Aquí. Esta distancia que está acá es esta. El 15. Y este pedacito que está acá es 10. ¿Correcto? ¿Correcto? Porque si tú haces esto aquí, a ver. Ya. Para lo azul. Para lo azul lo que hemos hecho es esto. Vamos a ver para que lo entiende. para el azul es este ¿Ven? Bien, aquí debería ser bolita y bolita ¿De acuerdo? Para registrar el rojo es este bolita y bolita ¿Me entiendes mejor? El que está acá este va a ir y el que está acá este va a ir ¿Mejor? Voy al próximo ya lo vi ¿Está bien? Por eso este 10 es este ¿De acuerdo? Sí Siempre te acuerdas que había mencionado que en este tipo de problema siempre hay dos casos ¿No? Cuando es sólido siempre hay dos casos y tienes que ver cuál de los dos casos es el más pequeño Profe Profesor Profe Dígame Profe yo no entiendo el segundo gráfico ¿Qué pasa con el segundo gráfico? O sea no entiendo sobre el 10 así y por detrás por este lado que está acá lo que he hecho es que este lo he abierto el pulgo he abierto para acá esta cara es esta y el pulgo he abierto para este lado lo he abierto para la izquierda ¿Está bien? Este de aquí el que está para este lado desde acá el que está aquí lo he abierto para la izquierda por eso me da esto en cambio acá arriba es el pulgo levantado hacia arriba para acá y es el pelo Ay, ay, ay yándole Profe gracias ¿A ver si? Sí Profe gracias Ya ¿Otra pregunta más? ¿Otra pregunta más? ¿Otra pregunta más? Sí ¿No está bien de corregir hasta abajo desde el 20 ¿Alguna duda más? Si no seguimos con la 5 ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? ¿Verdad? Veamos pues el problema 5 al igual x cuadrado más 5 y cuadrado menos 4 x y llega menos 4 y llega más 5 a ver a ver ¿Me piden el valor de x? Si el valor de a es mínimo a ver muchachos ¿Me piden el valor de x sabiendo que a es mínimo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Ahí lo que necesito es expresiones que estén elevadas al cuadrado para hacer la cero y ahí básicamente es un trabajo netamente a lo que da eso es con práctica y es en tu dominio actual pero es que el alfabeto más fácil para ti así que no pichan de este problema ¿Sí o no? Vamos a completar cuadrado dos veces eso y no pichan vas a ver al ojo observa netigo de para completar cuadrados es que el propiedad te habría dicho que necesitamos tirarnos de él y de él ¿Por qué? Porque los cuadrados son estos entonces los lineales son los que se analizan el que está acá es dos por dos y el que está acá es dos por dos también ¿Correcto? ¿Ya? Entonces en base a esto voy a trabajar así dos por dos es cuatro dos por dos es cuatro allá como sabes tengo x y hég-a ¿Es cuatro tenemos el que está acá ¿No? Entonces tengo f« igual x cuadrado menos cuatro x y hí-a más dos por dos cuando die dynamica en cuanto voy a colocar cuatro y hí-a cuadrado ¿Se ven? Y aparte voy a colocar más y hí-a cuadrado para que te dé 5 y hí-a cuadrado todo esto menos cualquiera otra vez te digo 2 por 2 es 4 entonces voy a colocar más 4 y más 3 para que te dé el 10 ¿estamos de acuerdo? ¿me estás entendiendo? ¿me captas esa idea? ¿todo hasta acá? ya pues entonces como te digo el alto es falso lo más fácil del mundo este de aquí x menos 2 elevado al cuadrado este de acá y llega menos 2 elevado al cuadrado todo esto más 3 trinomios cuadrados perfectos algo ¿qué dice? háblame ¿estás ahí? ya puede todavía ya está entonces quiero que me digas ¿qué hago ahora? una vez que tengo expresiones al cuadrado ¿qué es lo que hago? bien ¿qué hago si tengo expresiones al cuadrado? ¿qué es lo que hago? háblame ¿qué hago? si tengo expresiones que están elevadas al cuadrado ¿qué hago? hay que recordar espero que esto lo recuerde en el álgebra lo siguiente ¿cuál es el x cuadrado mínimo? ¿cuál es el menor valor de un 1 elevado al cuadrado? cero muy bien ya está pregunta ¿qué es lo que yo quiero? lo que yo quiero es que esta expresión sea que ¿qué quiero que sea? mínimo muy bien es una suma si es mínimo el que debe ser y el que debe ser tiene que ser mínimo y tiene que ser mínimo ¿o no? ¿correcto o no? ¿y cuál es el valor mínimo? entonces ¿quieres poder decir ¿cuánto? cero y esto debe ser cero ¿correcto o no? ¿correcto? ¿sí? ¿entiendes eso? ¿estás ahí? perfecto ¿podrías decirme entonces acá ¿cuánto vale el x? ya está ¿y podrías decirme aquí ¿cuánto vale el x? x valdría 2 y griega ¿no? bueno ¿está bien o no está bien? pero como y griega vale 2 2 por 2 1 y change ¿todo bien? ¿hablar? ¿fácil o no fácil de las 4 y change el problema 6 déjalo un ratito estoy revisando me parece que hay me equivoco que está mal abajo veo un x cubo estoy analizando si es cubo o si he equivocado el cubo ¿ya? déjalo un ratito así que agarra el 7 el 8 y el 9 el 7 el 8 y el 9 sí a ver esas tres problemáticas profe cuando ven a esos problemas como la 5 siempre tengo que partir ¿no? a los problemas tienes que buscar cuadrados perfectos ya tienes que buscar el nombre cuadrado perfecto ya por lo general es así separar ya se depende de cómo a la visita para darse cuenta de qué cosa vas a separar ya depende de tu excelente formación de la idea obviamente claro entiendo gracias Gracias. 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 Donde tenemos inicialmente un rectángulo de área máxima. Donde el perímetro es igual a 60. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, para que la idea máxima, te acuerdas de que tiene que ser un cuadrado o no tiene que ser un cuadrado. ¿Correcto? Y si el perímetro es 60, entonces, ¿cuánto vale cada uno de los lados? Acá tiene que ser 15, 15, 15 y 15, ¿correcto o no? Así que ahora vas a cortar, vas a cortar en cada una de las piscinas. Cuatro, 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 cuatro y cuatro, ¿correcto? Lo que significa, lo que significa que se va a hacer algo así. Ya, este vale 7 Este vale 7 Este también vale 7 Y este vale 7 Por lo tanto, el área sigue siendo máximo Que es 7 al cuadrado Igual a 4 al 2 ¿Todo bien? ¿Todo bien muchachos? ¿Se capta la idea? Sí, profe Pero no entendí El primer dato cuando decía Que era un rectángulo Porque no decía área máxima Pero si quieres que el área sea Máxima al final El área debe ser máxima Si quieres que lo que te quede Tenga área máxima ¿Entiendes? Quieres que al final Lo que quede al final Tenga máxima área Si lo que queda al final Tiene máxima área Entonces lo inicial ¿Qué debe ser también? Máximo también Máximo, digamos Y para que sea máximo ¿Qué tiene? ¿Qué se necesita? Para que sea máximo Puede ser un cuadrado Se necesita Que sea un cuadrado ¿No? Calculamos la área máxima Al inicio Quinte, 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 quinte Le quitamos cuatro, cuatro, ocho Me queda siete Entonces el área Que queda Sigo inicial Es máximo Entonces lo que queda al final Sigue o no sigue siendo máximo Por supuesto Una pichan Puro flor Puro flor ¿Qué tal el oye? Pesito Problema de trasvases ¿No? O sea Se prolinita Es un problema De esta base Y el problema Ocho te dice Que tienes un recipiente Un recipiente De siete litros Tienes un recipiente De cinco litros Y tienes un recipiente De tres Al inicio Tienes siete acá Cero Y cero ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Está bien? Se dice que quieres Que quede Un litro En el recipiente Y un litro En el de tres ¿Sí? Lo primero que voy a hacer Es pasar acá Le voy a pasar Tres litros ¿De acuerdo? Me quedaría Cuatro Cero Y tres ¿De acuerdo? Ahora Lo voy a pasar acá Voy a pasar Tres también Me va a quedar Cuatro Tres Y cero ¿De acuerdo? Ahora Lo vuelvo a llenar Le paso tres de nuevo ¿De acuerdo? Aquí me queda uno Aquí me queda tres Y acá me queda tres Ahora Y aquí le paso Como la capacidad Es de cinco Y ya tengo tres Solamente le voy a poder Pasar dos Nada más Y como tengo tres Acá me queda uno Aquí completo los cinco Y acá uno ¿No? Pregunta ¿Tengo o no tengo Lo que quiero? Un litro en el recipiente Y un litro En la jarra de tres ¿Qué quiero? La pregunta es ¿Cuántos traslados? ¿Cuántos son? Lo que está de azul Uno, dos, tres Cuatro ¿Se entendió? Dime ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta es ahí? Creo que ninguna ¿No? Está fácil Sí Ya está Nueve Está bien ¿Cuántos traslados? ¿Cuántos traslados? ¿Cuántos traslados? ¿Cuál sería la mayor ganancia anual? La mayor ganancia anual en soles de tarpinteros. La pichanda. ¿Quién? A ver. Al ojo. Dice. Costo. 60 soles para agua. ¿De acuerdo? A ver. Mira. Vamos a analizar el problema. ¿El precio del costo de cada uno? 60 soles. ¿Precio de venta de cada uno? X soles. Pregunta. ¿Podrías decirme cuánta es la ganancia de cada uno? ¿Quién me dice? Si tengo un poco de 70 y tengo una venta de X. Claro. El precio de venta menos el precio de oro. ¿Correcto o no? ¿Sí? Bien. El número de artículos. En este caso, el número de estantes vendidos. El número de estantes vendidos. Se dice que es 480 menos 12. Entonces, ¿podrías decirme cómo calcular la ganancia total? ¿Cómo calcularía la ganancia total? Mucha gente. Bien. ¿Qué tendría que hacer para calcular la ganancia total, jóvenes? Lo resta por la ganancia del precio de compra. ¿Seguro? A ver, déjame una revistadita aquí en esta pieza, vamos. ¿Qué tendría que hacer para calcular la ganancia total? ¿Qué tendría que hacer para calcular la ganancia total? Es por lo que voy a ganar de cada uno de ellos. ¿Es así o no es así? Esto es el número de estantes que voy a vender. Y lo voy a multiplicar por la ganancia de cada uno de ellos. La ganancia de cada uno de ellos. ¿Me entiendes eso? Habla. ¿Me entiendes o me entiendes? Bueno, entonces hay que operar. Esto no me sirve, hay que operarlo. ¿Cómo sería? A ver. Sería 0, 0. ¿No? ¿Qué más? ¿Vamos? ¿No más? 6x cuadrado. ¿Seguro? A ver, 480x, bueno, 480x, 120, 600x, menos 2x elevado al cuadrado. A ver, revísame. ¿No sería menos 120? No, no, no. Es por... ¿Ojo? Estoy esperando. Estoy multiplicando estos 2x. ¿Veis? Ya está. Y bueno, ¿qué hago para maximizar o minimizar una cuadrática? ¿Recuerdas? ¿Se acuerda o no? El x necesario, ¿a qué será igual? Menos b sobre 2a. Sería menos 600 sobre 2 por menos 2, que es igual a 150. ¿Correcto ahí? ¿Se acuerda o no la paramedia? La fórmula para calcular el máximo o el mínimo de una expresión cuadrada. Menos b sobre 2a. ¿Está bien? Teniendo eso, ¿Puedo o no puedo calcular lo que me están pidiendo? Por lo tanto, ¿Cuánto será la ganancia total máxima? Hay que reemplazar. Sería 28.800 más 600 por 150, menos 600, perdón. Me comiendo. Menos 2 por 150 elevado al cuadrado. Gracias, gente. Gracias. 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 ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Pero no están las claves de este número. ¿Cuándo es? 45 mil 45 mil 40 50 50 51 240 Perdón, yo me he cogido un signo Menos y más Ahora No me he cogido un signo Menos y más Ahora sí salen 16,000 Me voy a comir el menos Ahí está Claro, si me comien el signo menos Menos 60 por 480 es menos 28,800 Aquí sale 45,000 Ahora sí ¿Ven? ¿Tienen metadas bastante difíciles? No puede ser Mucho Bien Pasemos entonces al 10, 11 y 12 Es otra puchandita Son números El número que sigue está regalado Pero Porque a veces pone cada cosa A ver No puede ser No puede ser No puede ser 11 Profe, saldría 164 ¿Cuál? ¿Una 10? Sí, claro No, pero la suma de cifras Suma de cifras Si no me equivoco sale 6 A mí me sale 6 El último me sale 204 Sí Sí Porque Creo que si no es Si no me equivoco son primos ¿No? Al final Al cuadrado Al cuadrado Al cuadrado de primos, sí ¿Si no? Sí, profe No es 10 No es 10 No es 10 Menos 4 0 9 Más 25 Más 25 Más 49 Más 49 2 al cuadrado 3 al cuadrado 5 al cuadrado 7 al cuadrado El que sigue Sería 4 11 al cuadrado No, como son primos Sería 121 Acá sale 204 ¿No? 6 ¿No? Sí ¿Sí? ¿Qué tal? El 11 A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 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 A ver, veamos. A ver, es cierto. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos menos 2, 0, 2, 0, 4, más 6 y 2. A ver. ¿Me dicen ahora mismo? A ver, vamos a ver. Acá es. A ver, ¿qué tenemos? Acá sería más 2. Acá también sería más 2. Acá sería menos 2. Acá sería más 4. Acá sería más 2. Acá sería más 6. ¿Todo bien? ¿Y de ahí? ¿Y de ahí? ¿No? 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 ¿Alimento? ¿No puedo? Acá sería más 0. Acá sería menos 4. Acá sería más 6. Y menos 2. Acá sería más 4. Acá sería menos 4. Acá sería menos 4. Acá sería más 10. Acá sería menos 8. Y acá sería más 3. Vamos a llegar. Más 14. Menos 18. Más 14. No, no hay relación. Ah. No. Tiene que haber otra manera. No, no hay relación. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Alguna respuesta han obtenido? Me parece que no está cuadrando un número, no me equivoco. ¿No ha revisado? Bueno, déjenlo ahí, muchachos. Déjenme revisarlo bien. Hay dos problemas que vamos a revisar. Este problema 11 y el problema del número 7, creo que es, ¿no? Sí, el 6, ¿ya? El 6 y el 11, ¿ya? ¿Sí? Se parte el problema de alguna revisadita, el sentido original para revisarlo bien. ¿De acuerdo? Bien, bien, chicos, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos por el día de hoy. Que pasen una muy bonita Navidad. Ahí. Hagan su reunión virtual ahí con la salud. ¿Ya? Y nos vemos el día lunes. No, como ustedes, no, como ustedes, nos vemos el próximo miércoles. ¿Me acuerdo? Que pasen una bonita Navidad. ¿Sí? De igual manera, muchachos, toma un chocolate. Padrito. No. No.